Una versión muy original de Fresa Hola a todos, ¿cómo están? Soy Angie Cadenas Gracias por elegir mi versión de Fresa Acá se las dejo y espero que les guste Yo solo quiero volver Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues yo a ti te sigo Como quieras llévame Yeah, 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 yeah Cuando tú me toca, 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 toca Cómo me provoca, boca, boca, boca Cuando tú me besas, te pienso a cabeza Sé que a ti te gustan mis labios Empieza a vivir ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué opinas, Tini? La verdad es que a Angie la conozco hace tiempo ya de redes Nunca tuve la oportunidad de vernos en persona Pero siempre tuvo la buena onda de cada vez que yo lanzo una canción Publicarlo en sus redes sociales Y siempre la miro y nos conectamos Y le digo siempre que gracias, tiene una buena onda Y aparte es recontra talentosa Pero me encanta que haya dejado de lado la música desde un parlante o lo que sea Y haber hecho ella su propia percusión para la canción Y estar cantando a capela con su ritmo, con su vasito y con sus manos Es recontra difícil Uno dice, uy, qué tontería, no sé qué Pero cuando intentas hacerlo es demasiado difícil Así que eso me parece que suma muchísimo a la hora de presentarse como lo está haciendo Y agradecerle por siempre el cariño y la buena onda que tiene con mi música, con el proyecto Y que tiene una voz increíble aparte Así que me encantó Angie, gracias Cande, si te tocara hacer este cover, ¿en cuántos intentos lo harías? Vos ya me sacas de la ficha a mí Me costaría, por eso valoro mucho lo que hizo Porque hay que manejar ese vaso y ponerle el ritmo Y también veló una voz que es súper interesante Para mí ella tiene algo original y distinto Y eso se tiene en cuenta Así que Angie, muchísimas gracias por esto ¡Gracias!